La que se abrirá bajo tus pies De nuestro rock Aunque la cosa seguirá Seguirán surgiendo grupos No debemos rendirnos Pero Pablo, Pepo, Gabri Mario y Nano O lo que es lo mismo, Desacato Lo dejan en 2023 Después de 20 años de trayectoria Dos maquetas Siete discos Escuchábamos esa conexión Llanera, Sevilla Llanera, Asturias, Sevilla Que hacían en su disco Buen viaje La ira de los hambrientos Junto a Vikingo MD Ex de narco A punto de iniciar una carrera en solitario Mira, primicia que te damos en mis reos El rock Y Fernando Madina de Reincidentes Pues bueno Se marcaban con los Desacato Esa canción Me lío y os leo Mira, lío, leo, Messi Os leo el comunicado Bueno, la verdad es que Es una pena no volver a ver A Desacato en directo Por suerte Nos queda Por delante Pues Ese año Que viviremos Intensamente Vale O sea, mira Te leo Vale, vale, vale Ahí voy Esta es la decisión más difícil Que hemos tomado a lo largo De toda nuestra carrera Sabemos que muchos de vosotros Y vosotras No vais a entender Por qué hacemos esto Pero creemos Que es lo que Tenemos que hacer Desacato Nos despedimos Como banda Siempre Nos hemos dejado la piel En esto Y conseguimos nuestro grupo Con mucha intensidad En todas las esferas El nivel de energía física Y emocional Que implica tocar En una banda Como la nuestra Hace que nos hayamos exigido Estar siempre Al límite De nuestras posibilidades Y esa exigencia Nos ha desgastado Queremos agradecer A nuestra familia A todos nuestros seguidores Y a nuestro equipo Que también es nuestra familia Por habernos acompañado Durante todos estos años Y por habernos ayudado A crecer Y aprender A disfrutar De este camino Nos sentimos unos privilegiados Y hemos superado Con creces Lo que habíamos soñado Nos habríamos asimilar La decadencia De nuestra energía Y estamos convencidos De que una despedida Por todo lo alto Buah Nudo año Nos queda por delante Y la de fechas Que anunciarán Es la mejor forma De celebrar Lo que hemos conseguido Aún nos vemos Con fuerzas Para dejar A esta banda En el lugar Que se merece Nos queda un año Y lo vamos a vivir Intensamente 2023 será Por tanto El año Que atestiguará Los últimos conciertos Del conjunto Ahora estoy leyéndolo Bueno Fuera del comunicado En la noticia De Mariscal Rock Del cual lo he sacado Los últimos conciertos De desacato Que bueno Se han confirmado De momento El 11 de febrero En Valencia En Ayora En el Gazpacho Rock En el Viña Rock A finales de abril 2, 3, 4, 5 de agosto En el Juergas Rock Festival Y el cierre En octubre Dentro de 11 mesecitos 7 de octubre En Barcelona En el San Jordi Club Yo creo que acabarán Haciendo un Palau San Jordi Junto a Smoking Souls Y junto a la misma banda de Pego Y Belvige Que yo no sé quién serán El 11 de noviembre En el WeThink Center Nos queda desacato Para rato Al menos Para un rato Un añito Un añito Yo creo que estaremos En Barney En el WeThink ¿Quién son Belvige? Que alguien nos lo aclare Si nos lo podéis dejar En comentarios Alguien sabe Quién son Belvige Y respecto a desacato Bueno, siempre nos quedarán Pues esos discos Yo los descubrí tarde Yo los empecé a escuchar Bastante Con la Ley del Fuego Y entonces recuperé Pues los cuatro discos Anteriores Que habían sacado Y bueno Hemos ido siguiendo sus pasos Incluso Pepo Nos ha puesto canciones En mi radio El Rock Pablo Un montón de veces Con su sección Antigua sección El Omni El Omni de Pablo Y bueno Yo supongo que Hoy es un día El cual pues ellos Es una decisión Que no es fácil Ni de tomar Ni de comunicar O sea que ellos Tendrán que Vivir ese duelo Pero ese duelo Lo sobrelleveremos Con un fiestón Un montón de De conciertos Ahí quedarán eternos El último gran clásico De nuestro rock De sacato